El Miss Estados Unidos 2024 tiene una nueva soberana rumbo a la competencia universal y tanto se ha hablado de esta chica que ya estoy loco por saber si será una de las grandes favoritas del Miss Universo y estará en el top por sus logros o por culpo asegurado. El evento comenzó como normalmente inicia el Miss Estados Unidos. Las chicas bien regias en vestidos muy parecidos y con mucho glamour y elegancia. Ya sabemos que en esta final no le inyectan tanto show y me encanta esta opción también. Como no me vi la preliminar ni nada de este certamen, mientras las presentan voy viendo quiénes son las que más me han gustado. Alabama, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nuevo México, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Texas. Ellas fueron las que más me abrieron la pepa del ojo en esta primera presentación. Me está gustando mucho cómo se ve este show, muy glamuroso, con clase y elegancia. El escenario fue pequeño pero se ve una producción increíble. El juego de cámaras espectacular para esta primera parte. Así empezó todo y ahora nos vamos a la siguiente que será la selección del top 20 que continuará por la corona de Miss Estados Unidos. Las clasificadas al top 20 fueron las siguientes. Massachusetts, esta negra me encanta desde que la vi se ve imponente. Virginia, es simpática, no me la esperaba pero me puede sorprender. Ohio, esta sí que se me coló porque no me atrae ni un poquitín. Distrito de Colombia, un poco aseñorada pero veamos qué trae. Michigan, ella a gustar, me dio un tilín de buena candidata, ya veré. Kentucky, también me gustó esta negraza, está redivina, rostrazo. Hawaii, esta mujer se le ve que tiene garra en la pasarela, ojalá. Oklahoma, el estilismo me dijo que viene producida, es hermosa. Carolina del Sur, bella, bella, de las más atractivas para mí allí. Kansas, no me la esperaba pero ya se metió, felicitaciones a ella. Tennessee, obvio que sí, se ve un poco team pero el porte me gusta. Carolina del Norte, no la vi llegar pero se ve muy linda, esperemos. Nueva York, esta sí me agarró de sopetón, pensé que tenía 15. Nevada, excelente esta morena, es hermosa de rostro, me agrada. Mississippi, tiene algo extraño que no me fifa pero se le acepta. Texas, esta negra tiene un color divino de piel, se ve muy lúcida. Carolina, ella la da sabroso, tiene un aire a la tina, me encanta. Colorado, necesitaba a esta negra clasificando porque se ve regia. Illinois, no me mató de entrada pero ya veré por qué está clasificando. Iowa, bonitica pero no me ha dejado nada morido, ya se coló al top. Así se completó el top 20 de mis Estados Unidos 2024, muchas que vi bellas en su presentación. Se quedaron estampilladas en el fondo aplaudiendo de lo más ricochón. Y es momento de comenzar a acribillar a cada una de las clasificadas porque se viene la siguiente competencia. Alabado Cristo bendito y esta mujer tan atrevida quien es. Se activó la bolita de la discoteca pero no hay que negar que se ve fabulosa. Regia, me dejó arrastrado. Bien atrevida la señoreta pero me dejó impactadísimo. Nos fuimos a traje de baño. Massachusetts, esta negra me dejó morido con el cuerpazo que tiene. Hay mucha actitud, ese look le queda brutal, estuvo bien. Virginia, sabía que esta mujer se traería pasarela bombaza. También tiene proyección y dominio de escena y un cuerpo bonito, wow. Ohio, ya que se recoja. No me gustó su cuerpo, tampoco me pareció tan atractiva. Y ese traje de baño de los noventas, adiós. Distrito de Columbia, aunque tiene mucha actitud. Su pasarela no me llama ni un poquitín. Tiene un cuerpo cheveroski, será que ella es señora. Michigan, qué buen cuerpo tiene esta chica. Me gusta el sazón que le pone a la pasarela y el manejo de rostro muy bueno. Ella la da. Kentucky, otra negrasa de lujo que me dejó infartado con su rostro, sonrisa y cuerpo. Faltó más energía a esa pasarela, eso sí. Hawaii, esta mujer tiene una buena imagen. El cuerpo de ella también me gustó, aunque sentí que le faltó más armonía, pero gustar. Oklahoma, no me la esperaba con ese cuerpo tan definido. Es la típica americana, sí me dio buena pasarela, se proyectó excelente. Carolina del Sur, se me aniñó en escena. Su cuerpo está genial, pero su conjunto y pasarela se fueron a la categoría teenager. Kansas, qué perruchis es mi amiga en pasarela. No tendrá el cuerpo más boom, pero se ve muy bien. Su estilismo no me agrada. Tennessee, esta mujer debe ser modelo o va para esa. Su cuerpo espigado se ve genial, buen rostro, debe tomarse tres Red Bull. Carolina del Norte, uf, qué cuerpo bello tiene esta niña. Y se maneja con mucho swing, tiene la esencia americana, pero está bien. Nueva York, ella debería ir al Teen Universe, se ve sin fuerza visual. Es bonita y cuerpo lindo, pero no me da mucho impacto. Nevada, ese estilismo lo veo acartonado y no la ayuda a proyectar mejor su rostro. Le falta técnica de pasarela, es linda. Mississippi, salió a todo dar esta mujer. Se ve madura, con pasarela cadenciosa, tiene actitud de reina. Me pareció muy, pero muy atractiva. Texas, esta mujer la rompe en pasarela. Arrasa con un buen impacto inmediato. Su cuerpo está de lujo, su cara me gusta, pero también no. California, se ve genial porque tiene mucha chispa. Su cuerpo es atractivo, ella se ve que es atrevida. Soltó mucha picardía, qué bella. Colorado, esta negrasa me encanta, aunque siento que le hizo falta más seguridad. No se proyectó guau, tiene perfil de modelo. Illinois, su cuerpo no me gusta mucho. Se ve delgadilla, la pasarela tiene una pisada brincona. Su rostro es lindo, va bien. Iowa, ¿y ella por qué clasificó? Por pasarela en traje de baño no fue. Porque no se llama, es la que menos me causó rigidad, I'm sorry. Así fue el paso de las bellas estadounidenses en traje de baño. Me gustaron Massachusetts, Virginia, Michigan, Kentucky, Hawaii, Oklahoma, Kansas, Carolina del Norte, Mississippi, Texas y California. Ya solo nos queda saber qué pensó el jurado y a quién de ellas las ven clasificando al siguiente filtro de la competencia. Ay, madre Laura, se llegó por cierto el turno de nombrar al top 10. Texas, esta negra la está dando toda, muy bien. Kentucky, la necesitaba en el top, me fascina. Ohio, ay, no sé cómo se metió, quedé perplejo. Hawaii, también me la esperaba, ella es buena. Oklahoma, me lo dio todo en bikini, excelente. Colorado, no me la esperaba, pero ya se coló. Virginia, se lo ganó a pulso, muy buena candidata. Michigan, buena proyección, ella debía estar. Massachusetts, morido estoy con esta hermosura. Tennessee, la metió el porte porque no destacó. Así se completó el top 10 de esta edición y ahora las veremos en traje de noche. Se quedaron muchas potenciales allá en el fondo del precipicio, pero ya saben cómo es esto. No todas pueden pasar a la siguiente parte y muchas de las buenas siempre terminan eliminadas porque hay que limpiar el camino. Aunque no sé si en esta ocasión se deba a eso. Mejor vamos a verlas en traje de noche. Texas, apostó por un vestido sencillo, el diseño de la parte superior no me gusta, de la parte baja me encanta, ella bellísima. Kentucky, un homenaje a Big Bear de Plaza Sésamo, que futango tan locochón, la tía Gertrude queriendo destruirla, pero ella desfiló divino. Ohio, una belleza muy particular, un vestido particular, una pasarela particular que salió sin nada particular, I'm sorry for you. Hawaii, me gusta ese vestido, pero para una final le hizo falta como un extra, se ve sencillo, aunque ella lo supo manejar en escena. Oklahoma, la merlina rebelde esclavizada, se llama el vestido, en verdad demasiado atrevido y pasado de tono, pero ella sí gustar. Colorado, en esta etapa amé su pasarela, muy elegante, aunque el vestido antañón de la tía Gertrude la dejaba ñaqueteada, qué linda. Virginia, amado, Cristo, bendito, al fin un vestido hermoso, qué espectacularidad, y ella lo modeló como una diosa, se veía muy regia. Michigan, el vestido de boutique es sencillón, pero ella le pone su toque, qué manejo de rostro, me deja morido, ella tiene algo guay. Massachusetts, divino ese vestido, un diseño convencional, pero en su cuerpo lució fabuloso, buen arreglo personal, todo super. Tennessee, la Olivia Culpo resucita de viuda, el vestido es arriesgado, la verdad no me atrajo ni un poquito, le apostaron a su porte y nex. Así fue el paso de las bellas en traje de gala, a mí me gustaron Hawaii, Virginia, Kentucky, Massachusetts y Michigan. Ya se acerca otro filtro más en la competencia, solo cinco de ellas llegarán a la última etapa y ellas fueron las anunciadas. Michigan, esta niña se ve integral, sencilla, pero atractiva. Kentucky, disfrazada, pero entró, negrasa hermosa, la amo. Tennessee, la llevaron durísimo hasta el final, no me la esperaba. Oklahoma, esclavizada, pero es divina, suéltenle las cadenas. Ohio, qué depresión me acaba de dar, no entendí la verdad. Qué top 5 más raro y extraño, o más bien lo normal que vemos en los Estados Unidos, porque ustedes saben que allá cualquiera puede ser top y cualquiera puede ganar, como siempre lo digo. Mejor vamos a las preguntas, a ver cómo les fue a las chicas. Michigan, se lanzó tremenda respuesta, la pregunta fue directa a su sentir, proviniendo ella de dos culturas. Creo que le cayó como anillo al dedo, con inteligencia, léxico y aplomo, respondió genial. Kentucky, todo el tiempo redundó en el mismo tema, estuvo bien la respuesta, solo que no fue profundizada, aparte de sentirse un poco cliché, ya que normalmente todas las mises responden lo mismo. Tennessee, no encontré relación entre la pregunta y su respuesta, quizás sí hay un margen de coherencia, pero bajo mi punto de vista, no logró llegar al punto y se quedó en su intento de conectar. Oklahoma, el comienzo next, el nudo perfecto, el desenlace se salió un poco de contexto adquirido, no aprovechó al máximo su potencial de vida expuesto, faltó concretar con contundencia. Ohio, completamente ida la respuesta para mí, quiso generalizar y abarcar tanto, que no escuché nada de lo que se percibía como una solución, que es lo que decía la interrogante, gracias por venir, Reina. Después de escuchar el top 5 y evaluando todo lo que he podido apreciar durante el evento, mi veredicto sería el siguiente. Pero eso es a yo alucinando, haciendo contenido loco para todos ustedes, mejor veamos cuál fue el real veredicto del jurado calificador. Cuarta finalista, Ohio, ya tenía que salir, llegó demasiado lejos. Tercera finalista, Tennessee, tampoco demostró que debía estar allí. Segunda finalista, Oklahoma, bella y excelente, pero hasta ahí le daba. Primera finalista, Kentucky, mi morena bella, en la respuesta cayó. Y Miss Estados Unidos 2024, Michigan, Alma Cooper, no será la más bella, pero sí demostró que era la más completa. Fue una chica muy integral desde el principio en todo sentido. Muy buena proyección en escena, excelente manejo de su imagen, y en la respuesta dejó en claro su inteligencia, buen léxico y lo segura de sí misma. A mí me encantó y fue una corona muy merecida. Estados Unidos, al parecer, va a tener una gran representante en la próxima edición de Miss Universo 2024. Yo que sí la estoy viendo llegar lejos, y posiblemente sea porque ella se lo va a ganar, y no por el peso de banda, como siempre decimos. Es todo lo que tengo para ustedes del Miss Estados Unidos 2024 y el análisis que me han estado pidiendo. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza, no dejes de seguirme en mis redes sociales, arroba misolatino.oficial en Facebook, arroba misolatino en YouTube, Instagram y TikTok. Si te gustó mi video, déjame un like. ¿Qué esperas para suscribirte? Activa la campanita, y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Chao, chao.